vive por acá nomás, a pocas cuadras, sartenazo número 2, cuando todo el mundo decía Natalia Oreiro, cuando todo el mundo decía se separó de mollo, se fue sin el disco, viajó a Rusia, el sábado vi en directo la actuación de Natalia Oreiro en Rusia la vi en vivo, ahí está, ahí tenemos imágenes, ella cantó y bailó en Superdiscoteca 90 de San Petersburgo ante 25 mil personas, ¿cómo empezó el show? ¿cuántas? 25 mil personas, un grupo de bailarinas empezaban a bailar tipo mamushkas todas cubiertas y después de un rato apareció Natalia Oreiro que la rompió, más allá de cantar tres temas tiene una mamushka ahí en su ruido, sí, claro, ella ama, más allá de cantar, ¿sabés cómo sorprendió? ¿cómo? habló y cantó en ruso, tenemos un poquito, tenemos un tape porque les quiero mostrar ella aprendió, además hizo una miniserie ella para Rusia, mirá mira, esta es la llegada al aeropuerto al estadio, pero bueno, acá la veíamos con sus fans hablando en ruso, pero también en el escenario, lo lindo es que le habló a sus seguidores en ruso y comenzó una de las canciones, una de las tres canciones en ruso y después la siguió en español, que es una lenta que ella tiene, que es un clásico de Natalia sí, son de los temas de ella de los CD me encanta, te adoro, Natalia chicos, fernelazo número tres